Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a enseñarte a hacer un bizcochuelo súper fácil con tan solo 4 ingredientes. Lo primero que vamos a utilizar son 3 huevos. Por cada huevo vamos a utilizar 30 gramos de azúcar. En este caso son 90 gramos de azúcar. Y lo vamos a llevar a batir hasta punto letra. Más o menos este batido te va a tardar unos 5 minutos y te tiene que quedar así. Acá le muestro otra vez. ¿Ves cómo cae y deja la marca? Y la marquita se mantiene. Bueno, así tiene que quedar. Punto letra. Y acá lo que vamos a hacer es agregarle una cucharada de aceite neutro. Asegúrate que sea un aceite neutro, así no le cambia el sabor al bizcochuelo. Y volvemos a mezclar por unos segundos más. No mucho, así no le sacamos el aire a nuestro batido. Alrededor de 3-4 segundos más. Una vez que está así, ya pasamos al último ingrediente de esta preparación. La harina, al igual que el azúcar, se calcula 30 gramos por cada huevo. En este caso, 90 gramos de harina. Yo estoy utilizando harina laudante, pero podés utilizar harina 4 ceros con una cucharadita de polvo para hornear. Con el batido no es necesario agregarle el polvo para hornear, pero yo se lo agrego para asegurarme de que crezca bien en el horno. Horno lo vas precalentando a unos 180 grados y esta torta te va a tardar alrededor de 30 minutos. Ahí agregamos la harina tamizada y lo que hacemos es, con movimientos envolventes, ir integrando este último ingrediente. Tratamos de agregársela dos veces a la harina, así no se hace mucho de golpe. Acá como ven le estoy agregando el último poquito. Y mientras termino de integrar la harina en esta preparación, te invito a que si sos nuevo en el canal, te suscribas abajo donde dice suscribirte. Me dejes un me gusta si te gustó el video y me dejes un comentario diciéndome que te gustaría ver en los próximos videos. En este video te voy a enseñar a hacer el bizcochuelo y en el próximo video te voy a enseñar como rellenar y decorar este bizcochuelo que estamos haciendo. Aprovechando que es el cumpleaños de mi hija y voy a hacerle una torta con temática de unicornio. Acá lo que tengo es un molde de 20 centímetros en mantecado y en harinado y en el fondo le puse un papel manteca, por las dudas. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra preparación. Acordate de precalentar el horno como te dije anteriormente. Así no perdemos tiempo ya que si tardamos mucho se empieza a bajar nuestra mezcla de bizcochuelo. Una vez que terminamos de agregar bien todo el bizcochuelo, lo vamos a llevar al horno. A mí me tardó aproximadamente 25-30 minutos. Para saber si ya está, miramos si tomo color arriba y lo pinchamos. Y si el cuchillito sale limpio, ya está listo. Acá te muestro cómo quedó. Acá te muestro cómo quedó por abajo. Queda súper esponjoso. Una belleza. Bueno, y acá lo que hice fue hacer otro más que me he de usar. Este es el de 3 huevos. Y este lo hice de 5 huevos. Porque voy a utilizar los dos para armar la torta. Entonces, con ese bajito que hicimos de 3 huevos, lo dejamos por un lado y vamos a cortar el de 5 huevos. Que es igual al de 3 huevos. Como ves, igual de esponjoso. Pero voy a abrir este, porque la torta que voy a hacer va a tener dos rellenos. Entonces, vamos a abrir para mostrarles cómo quedó por dentro. Queda con una miga súper esponjosa. Acá les voy a mostrar. Mirá lo que es este bizcochuelo. Una belleza. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en la segunda parte con la decoración. ¡Chau!